Hola a todos, mi nombre es Emil y en este video vamos a aprender a tejer este gorro a crochet. El gorro está tejido en una talla para adulto con un contorno de la cabeza de 59 cm y un alto de 21 cm. En cualquier caso, vamos a aprender a tejer el gorro en todas las tallas. Los materiales que vamos a necesitar para realizar este gorro de adulto son aproximadamente 100 gramos de estilo que el fabricante recomienda tejer con un ganchillo de 7 a 8 milímetros y lo vamos a tejer con un ganchillo de 9 milímetros. Pero independientemente de la talla que hagáis o el hilo que uséis, siempre os recomiendo que el número de ganchillo sea un número mayor de lo que le corresponde a la lana. También vamos a necesitar unas tijeras, una aguja lanera y yo en este caso voy a usar un pompón de peluche. Los pompones de peluche tienen una cuerda con la que nos ayudamos a engancharlo al gorro. Pero si queréis usar el pompón convencional hecho de lana, en la descripción del video os voy a dejar el link como se hace. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar primero con una cadena de 23 cadenetas. Pero tenéis que saber que estas cadenetas o esta cadena corresponde a la medida de la altura del gorro. Independientemente de la talla que hagáis, escogemos la altura del gorro. Le vamos a sumar unos 4 o 5 centímetros para poder plegar el gorro. Y esta medida tiene que ser igual a la cadeneta de inicio con la que vamos a empezar ahora mismo. En mi caso son 23 cadenetas. Entonces lo que vamos a hacer es doblar el hilo así que el cabo quede por debajo del hilo que viene del ovillo. Así se nos forma un círculo por el medio del cual introducimos el ganchillo y sacamos una cadeneta. Tiramos del cabo y así se nos forma el nuevo correllito. Bueno, para continuar con las cadenetas lo que vamos a hacer es envolver una vez el ganchillo y sacar hilo. Otra vez, envolvemos el ganchillo y sacamos hilo. Ya tenemos dos cadenetas. Continuamos. Envolvemos el ganchillo y sacamos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bueno, una vez tengamos la cadena de inicio que corresponde a la altura del gorro más los 4 o 5 centímetros con los que vamos a plegar el gorro, lo que vamos a hacer es empezar con la primera hila. Tenéis que saber que el gorro se realiza solo en punto bajo, desde el inicio hasta el final. Y para ello, primero vamos a levantar una cadeneta más de altura del punto bajo. Tenéis que saber que esta cadeneta que levantamos ahora, la levantamos solo en la primera hilera y en el resto del tejido no la vamos a levantar. Así que, retrocedemos la primera a la segunda hilera y levantamos un punto bajo. El punto bajo, como veis, introducimos por el medio, sacamos hilo y cerramos los dos puntos juntos. Ya tenemos el primer punto bajo. Continuamos en la siguiente cadeneta, solo por la mitad de la cadeneta. Introducimos el ganchillo, sacamos hilo y cerramos los dos puntos juntos. Ya tenemos dos, continuamos por la mitad de la cadeneta solo. Introducimos, sacamos y cerramos los dos puntos juntos. La siguiente cadeneta, introducimos por el medio, sacamos hilo y cerramos los dos puntos juntos. Así, vamos a continuar hasta terminar toda la cadena. Bueno, muchos agarran el ganchillo como lápiz, otros agarran como si fuera un cuchillo, pero el punto es igual. Sacamos hilo y cerramos los dos puntos juntos. Otra vez, introducimos por el medio de la cadeneta, sacamos y cerramos los dos puntos juntos. Es una buena manera de practicar el punto bajo, si sois principiantes. Introducimos y sacamos. Bueno, vamos a continuar con la segunda hilera y ya os dije, todas las hileras se van a repetir en punto bajo, pero a partir de ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dar la vuelta del tejido primero, damos la vuelta. Y a partir de ahora vamos a empezar directamente desde la primera cadeneta con punto bajo, sin levantar cadena de inicio. Pero, vamos a echar un poco solo el punto para que no quede flojo. Y introducimos por el medio de la cadeneta, sacamos hilo y cerramos los dos puntos juntos. Y ya tenemos la primera cadeneta. Continuamos la siguiente. Introducimos por el medio de la cadena, pero solo por la parte de atrás, veréis. Esta es la cadeneta y solo la parte de atrás vamos a introducir el ganchillo y sacar hilo. Y cerramos los dos puntos juntos. Bueno, normalmente lo que hacemos tejiendo punto bajo es introducir por el medio de toda la cadena, de toda la cadeneta, pero en este caso solo por la mitad, por el hilo que queda por la parte de atrás. ¿Por qué hacemos eso? Para que no quede el gorro más elástico, para que no quede el tejido recto. Así que continuamos en la siguiente cadeneta, solo en la parte de atrás. Introducimos el ganchillo, sacamos hilo y cerramos. Otra vez, la siguiente cadena. Introducimos, sacamos y cerramos. Continuamos, continuamos, solo por la mitad de la cadeneta, pero la parte de atrás. Sacamos y cerramos. Y continuamos con la segunda hilera. Bueno, continuamos hasta la última cadeneta. Esta es la penúltima. Y la última es muy fácil de distinguir porque no hay más cadenetas detrás. Es la última. Y la última cadeneta también solo por la parte de atrás, mirad. Sacamos hilo y cerramos. Otra vez, vamos a dar la vuelta y otra vez vamos a continuar con lo mismo. Absolutamente de la misma manera. Levantamos un poco. Y de la primera cadeneta, la misma cadeneta de la que sale la cadeneta que tenemos en el ganchillo, sacamos hilo. Pero solo por la mitad, mirad. Introducimos por el medio y sacamos por la mitad de la cadeneta. Sacamos y cerramos. ¿Por qué os digo de estirar un poquito el punto? Porque al estirar este punto queda como un poco más grande. Y así, a la vuelta, porque este va a ser el último punto, a la vuelta, este punto no va a ser tan difícil de encontrar y introducir por el medio el ganchillo. Lo vamos a encontrar mucho más fácil el punto y no nos va a costar introducir por el medio el ganchillo. Y continuamos otra vez con medios puntos hasta terminar y esta hilera. Bueno, esta es la tercera hilera, el penúltimo punto, la penúltima cadeneta. Y la última, como os dije, la estiramos siempre para que quede más grande. Mirad, es esta. Y solo por la mitad, mirad que fácil entra el ganchillo. Sacamos hilo y cerramos. Esta es la tercera cadeneta y vamos a continuar hasta tener, en mi caso, 34 cadenetas. Pero independientemente del gorro que dejáis, aparte de que las hileras tienen que ser pares, el largo del gorro, o sea, la altura que vamos a continuar haciendo, correspondería al contorno del gorro, de la cabeza, perdón. Bueno, para un gorro de adulto, con los materiales que estoy usando yo, serían 34 las vueltas. Pero independientemente de los materiales que uséis, para un gorro, lo que necesitáis es las vueltas que sean número par. Así que, en este caso, tenemos 34. Y eso, como lo sabemos que son pares, tenemos, al terminar la última vuelta, el cabo, por el lado opuesto del cabo que tenemos de inicio. Y ahora, lo que vamos a hacer es unir los dos extremos del gorro. Para ello, vamos a doblar así el hilo. Y lo que vamos a hacer es, a continuación, continuar con los puntos deslizados. Vamos a buscar por ambos lados el primer punto de cada lado del tejido. Aquí tenemos el punto de este borde y el primer punto de este borde. Pasamos por el medio del ganchillo y sacamos hilo. Este hilo lo sacamos por el medio de la última cadeneta que también nos quedaba. Luego vamos a continuar con la siguiente cadeneta, con el siguiente punto, por este lado. Pasamos el hilo. Luego buscamos el siguiente punto por el otro lado también, del otro borde. Pasamos el hilo por el medio y otra vez por el medio de la cadeneta que nos quedaba. Otra vez, por este lado. Pero si os dais cuenta, estoy usando solo la media cadeneta. No estoy usando toda la cadeneta, igual que hemos tejido hasta ahora. Buscamos por este lado también. Pasamos y terminamos. Otra vez, por este lado y por este lado. Y así continuamos hasta terminar todas las cadenetas o todos los puntos que tenemos por ambos lados del tejido. Y continuamos. Bueno, si todo va bien, nos tenemos que dar al mismo nivel por ambos lados el tejido. Terminamos y con el último punto. Y lo que vamos a hacer es cortar el hilo a unos 20 centímetros de distancia del ganchillo. Más o menos. Y lo vamos a pasar por el medio de la última cadeneta. Y con este cabo que nos sobra, lo que tenemos que hacer es trazar todo el gorro para cerrarlo en la parte superior. Bueno, veréis que tenemos dos cabos. Uno es más cortito. Este es el con el que hemos empezado el tejido al principio. Y este es el largo con el que hemos terminado el tejido. Y con una aguja de la narra lo que vamos a hacer es primero trazar todo el gorro por la parte superior. Y lo que vamos a hacer es mirad. Vamos a pasar por cada hueco que se nos forma en el borde del gorro. Vamos a pasar el hilo, la aguja. Y así vamos a ir dando vuelta por todo el alrededor del gorro. Mirad. De vez en cuando vamos a ir tirando del hilo para ir cerrando y el gorro. Y continuamos así hasta dar la vuelta y llegar otra vez donde hemos empezado, hasta el cabo. Bueno, estoy terminando de dar la vuelta del gorro y veréis que llegamos otra vez al cabo con el que hemos empezado el gorro. Mirad. Aquí está el cabo. Y la costura queda por la parte derecha del gorro. No por la parte al revés del gorro, sino por la parte derecha. Y este cabo lo hemos dejado para que podamos asegurar el cabo largo al terminar el gorro. Mirad. Vamos a tirar ahora hasta cerrar del todo el gorro en la parte superior. Mirad. Hasta que se cierre del todo. Tiramos y aseguramos con un nudo con el cabo con el que hemos empezado. Por eso dejamos este cabo. Bueno, de todas formas, aún no vamos a cortar los cabos porque estos cabos nos van a servir también para enganchar el pompón. Bueno, si os acordáis al inicio del vídeo os dije que vamos a usar un pompón de peluche. Y este pompón de peluche, esos pompones se venden en cualquier mercería y veréis que tiene una cuerda elástica. Y esta cuerda elástica lo que vamos a hacer es, vamos a pasar por medio de esta cuerda con la lana que nos ha sobrado en la punta del gorro. Y lo vamos a pasar por el medio. Luego, vamos a pasar este cabo y el otro cabo por el medio del gorro hasta que lleguen por el otro lado. Mirad. Vamos a pasar este hilo también. Y los dos lo vamos a pasar juntos al otro lado del gorro. Tiramos hasta que se ajuste el pompón al gorro. Veréis que se ajusta perfectamente ya que tiene por medio una cuerda y de hecho tiene un acabado muy bueno. Damos la vuelta del gorro y aquí es donde vamos a asegurar los cabos. Primero vamos a hacer, pasar por el medio de la costura, por el medio del borde del gorro. Para asegurarlo. También vamos a hacer lo mismo con el otro hilo. Vamos a hacer un doble nudo para asegurar los cabos. Y luego vamos a buscar la costura por el medio del cual vamos a pasar el hilo para perderlo y terminar con el gorro. Parece fácil pero no es fácil encontrar la costura ya que es bastante parecida a la puntada del gorro. Aquí tenemos la costura y vamos a pasar por el medio. Y cortamos a raíz. Lo mismo vamos a hacer con el otro cabo. Y así es como nos queda el gorro. Espero que os haya gustado. Cualquier duda que tengáis siempre me podéis escribir en la página de Facebook, Instagram o los comentarios de YouTube. También os invito a suscribir. Es gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.